Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal Hostia, pero los guiris que son un poco loquillos, ¿o qué? ¿De la cabeza, tío? Amigos, lo que vais a ver a continuación son las nuevas casuales 2.0 Boom O sea, literalmente, voy a mutear a los guiris, ¿vale? No me interesan absolutamente nada Lo que estáis viendo son las nuevas casuales 2.0 O sea, ahora, en este tipo de casuales, cuando estés defendiendo, te vas a encontrar las defensas ya hechas O sea, lo último que falta son los dispositivos, escudos desplegables, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que son refuerzos, lo que son rotaciones y lo que es lo básico, te lo vas a encontrar ya hecho Por parte de los atacantes, ahora, lo que tienen los atacantes es los 10 primeros segundos de la partida Inmunidad completa para que en este caso no puedan ser muertos, por así decirlo Por spawking, básicamente Ahora, espérate Maravilloso Maravilloso Un segundo Ha muerto ya, vale Ha muerto ya, ¿no? Mira el dron de la tía esta, tú No, se ha muerto justo Ah, está fuera Vale Básicamente, por parte de los atacantes tienes, pues eso, los 10 primeros segundos de la partida tienes inmunidad Para que no puedas morir por spawn pick, ¿vale? Es algo, está guay Pero, a ver, voy a dar ahora mi opinión, mi punto de vista de este tipo de casuales, ¿vale? Para mí es un... es arriesgado hacer esto ¿Por qué? Porque la gente que hace este videojuego no tiene por qué tener idea, estoy completamente de acuerdo De cómo es a la perfección Yo creo que esto hubiese sido un cambio perfecto si lo hubiesen hecho gente que se dedique a jugar a este juego Y que verdaderamente sepa del juego, ¿vale? O sea, sea buen jugador Entender lo que os quiero decir Porque el problema de esto es que en defensa os vais a encontrar defensas Que ya estén hechas Que no son las correctas para defender diferentes tipos de zonas ¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, esto que está sin reforzar ¿Por qué está sin reforzar? Esto está bien reforzado Estas rotaciones están bien hechas Esto, ¿por qué no está reforzado? O sea, hay cosas que no terminan de estar bien hechas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, que bueno, eso es algo un poco negativo La verdad, carece de lo que podría ser algo muy bueno Pues, a ser algo normalillo, casi mal ¿Sabes? Porque estás influenciando a la gente a defender mal ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, ya que nos pones una defensa ya hecha Que por mí está perfecto Porque así no tengo que reforzar Y me parecen las partidas casuales más frenéticas Eso es verdad Sí que es cierto que me gustaría que fuesen defensas Que estuviesen bien hechas ¿Sabes lo que te quiero decir? Vamos, pienso yo ¿Sabes? Entonces, pues eso, ¿no? Ya, te puedo ir de nuevo, ¿sabes? Ya, te puedo ir de nuevo, ¿sabes? ¿Qué tal, ¿no? ¿Qué tal? ¿Es el Sledge? Bueno No sé, he escuchado al Sledge cerca, la verdad Vale, está afuera Vamos a botarla, vamos a por ella Ah, se ha subido para arriba Me ha tocado la meta, chavales Están rojas O va, para, rojas ¿Qué ruido hace su drone, tío? Es una locura ahora No tiene ningún tipo de sentido El ruido que hace, tío ¿No tiene las escaleras ahora mismo? Vamos Nice Entonces es eso, la verdad O sea, ya te digo Es algo que me gusta Bueno, te lo puedo comprar Pero no es algo correcto ¿Entiendes? Entonces, pues eso La inmunidad por parte de los atacantes No la veis ¿Vale? Esto es una cosa que vais a ver O sea, pero está Quiero que lo sepáis ¿Vale? No la veis, pero está O sea, un defensor donde puede matar En los aproximadamente Diez primeros segundos de la partida Para que os hagáis una idea O sea, esto es así Esto es una realidad Me gustaría que lo pudieses ver Como personaje Y que te saliese Una cuenta atrás De cuánto te queda De esa inmunidad Pero no te sale Esto es algo también Un punto negativo La verdad Esto es un punto negativo Que no sé por qué No lo han hecho No entiendo el por qué Porque no hubiese cuesta mucho Creo yo Pero, bueno Lo han querido hacer así ¿Vale? Y por lo demás Poquito más Estos son ¿No? Supongo que Las partidas casuales Las otras No sé si estas van a sustituir A las otras partidas Yo creo que sí Por lo menos aquí En los Terrigal de server Solo puedes jugar A este tipo de partidas Que son las casuales 2.0 A lo mejor Cuando salga el juego O la temporada Mejor dicho El día 29 de agosto A lo mejor Tenemos los dos tipos de casuales Para que podáis jugar Y elegir Pues qué casual O partidas rápidas Jugar ¿Vale? Pero diría que no Diría que estas nuevas casuales Van a sustituir A las que había antes ¿Vale? Yo te lo compro O sea, yo te lo compro Las partidas son más frenéticas Que me des la defensa ya hecha Esté bien o no En este caso Pues me hace No tener que reforzar No tener que hacer absolutamente nada Y solo ir a matar Entonces las partidas son más frenéticas Cosa que eso me gusta Y por lo demás Pues bueno Lo que os he dicho Vale, a ver cómo estás Puto este Qué aburrido Vamos a ver cómo estás Vamos a hacerlo dronear Porque para hacer tiempo Más que nada Vale, aquí no tenemos a nadie Una puta clase Oh, wow Hay dos tíos a la izquierda Vale El mejor también de medida Bueno He tenido el mejor también de medida Justo ha tirado el smoke O iba a tirarme el smoke cuando tal Si no me hubiese matado yo creo Bueno chavales Espero que os haya gustado el vídeo Un vídeo bastante rápido Un like Una subvención Se agradece Dejadme aquí abajo en los comentarios Si habéis podido probar O por lo menos Por lo que habéis visto Qué os parecen estas nuevas casuales Y nada Nos vemos en la próxima ¿Vale? Nos vemos Chao, chao Adiós, adiós Adiós, adiós